El Kira Porque te hace la difícil Si sientes lo mismo que yo Aunque sé que no es fácil Pero me tienes crazy Ellos no se van a enterar Baby dame un chance nomás Sé que no te arrepentirás De lo que entre los dos pueda pasar Oh la 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 aunque somos prohibidos Oh la 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 soñamos lo mismo Una noche nomás necesito contigo Oh la 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 aunque somos prohibidos Oh la 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 soñamos lo mismo Una noche nomás necesito contigo Baby dame un chance para consolidar ese romance Puede que el tiempo no nos alcance Pero que pase lo que tenga que pasar mamacita Si cuando te tengo enfrente Te muerde la boquita Bellaquita Medio buquetona Con solo un hola Mi mente no razona Se emociona y me pone en tensión Eres la sensación Esa boquita rosadita Es mi tentación Escapémonos donde nadie nos pueda encontrar Escapémonos donde nadie nos pueda encontrar Muero por tocarte y besarte Que que entre los dos nadie tiene que enterarse Oh la 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 aunque somos prohibidos Oh la 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 soñamos lo mismo Una noche nomás necesito contigo Oh la 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 aunque somos prohibidos Oh la 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 soñamos lo mismo Una noche nomás necesito contigo No puedo olvidar el dos a la una y cuarenta y dos Esa madrugada estaba perdido en voz Mientras tú me hablabas por mi mente Solamente pasaba que encima de mi te la gozabas Que imagen tan feroza Atroz cuando del sueño desperté Te pedí un abrazo Aproveché y te besé No perdió oportunidad Pero que inseguridad Que me fui de cazador sin conocer su habilidad No sientas miedo por lo que pueda pasar Si quieres repetir no dudes en llamarme Te sientes solita Él ya no te sabe tocar Y tú tan bonita Y yo con ganas de más Oh la 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 aunque somos prohibidos Oh la 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 soñamos lo mismo Una noche nomás necesito contigo Oh la 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 aunque somos prohibidos Oh la 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 soñamos lo mismo Una noche nomás necesito contigo Porque te hace la difícil Si sientes lo mismo que yo Aunque sé que no es fácil Pero me tienes crazy Ellos no se van a enterar Baby dame un chance nomás Sé que no te arrepentirás De lo que entre los dos pueda pasar Hey nuevamente El Kira El de la lírica Baby Y andamos desde Invictus Quality JZ On The Beat No se te olvide Arroba El Kira Music No se te olvide No se te olvide Chau